Leo. Cuando Oscar Puente se levantó para ocupar la tribuna de oradores, todo el mundo se sorprendió de que supiera caminar erguido. Su intervención gorilesca escapa a las capacidades intelectuales de un humilde cronista de letras. Pertenece al dominio zoológico de Jane Goodall y Jane Goodall no había venido. ¿Cómo se le ocurrió a Pedro Sánchez enviarlo en su nombre a responder a Feijó? ¿Cómo podría no haberlo hecho? Nadie como Puente, para encarnar la tonalidad moral y estética del sanchismo, ese engorilamiento progresivo de la política española que está a cuatro plenos de retroceder del pinganillo al hacha de sílex. Nadie como Puente, zanja de soltero, para canalizar el odio al centro derecha, que es el único hilo que cose los tejidos de un Frankenstein más ortopédico que nunca. Esto que leo no es mío. Esto que leo es la crónica de Jorge Bustos sobre aquel intento fallido de investidura de Alberto Núñez Feijó, cuando el que le dio la respuesta por parte del Partido Socialista, del grupo parlamentario socialista, no fue Pedro Sánchez, ni fue el portavoz del PSOE en el Congreso, no, fue Óscar Puente, que ha citado en alguna que otra entrevista este fragmento de crónica como un... antes del anuncio del listado de insultos, ya lo iba soltando por las entrevistas y demás. ¿Cómo es oír una columna de opinión leída por la persona que es criticada en esa columna? Pues muy gratificante, la verdad. Yo cuando escuché, me pasaron... me lo pasó una persona de COPE y me dijo, mira, estás en la SER. Y digo, no, estoy en la SER. Y era el ministro leyendo en el programa de Aymar Bretos la apertura de esta crónica parlamentaria como una de tantas que escribo todas las semanas. Y leyéndola además con una antenación muy esmerada, casi con voz de barítono. O sea, porque Puente creo que ha hecho algo de teatro, de teatro profesional me refiero, en la universidad, o hay por ahí algunos vídeos que circulan, o sea, sabe entonar. Y entonces me sentí agradecido porque realmente lo que aspira un cronista es a la máxima difusión de sus escritos. En cuanto a que Puente se quiera victimizar, un ministro de transportes, se quiera sentir víctima de la prensa, es el mundo al revés. No, es que va en su sueldo, que le critiquemos. La sátira también va en su sueldo. O a lo mejor Puente no ha leído a los cronistas parlamentarios del siglo XX español, no sé, de Azorín. A ver, lo de Jabalíes lo acuñó José Ortega Eraset. José Ortega Eraset, no sé, me parece que tiene una cierta altura intelectual. Bueno, pues él acuñó el término que Puente llamaría insulto de Jabalíes para los parlamentarios que se comportaban de una manera vejatoria, o que intentaban hacer ruido, meter bulla, lo que hoy llamamos polarizaciones, hoy asistía en las cortes de entonces, y los cronistas parlamentarios, no sé, las crónicas de Fran Flores, de Canva, de Pla, están llenas de ataques finos, pero de ataques a veces muy biliosos. Y a mí me parece que el insulto es un arte desde mucho antes de Quevedo, no sé, te vas a Marcial, te vas a, bueno, a los griegos, no sé, a Luciano de Samosata, Aristófanes, todos estos nombres que Puente seguramente también conocerá. La sátira es un estilo que tiene 3.000 años, es decir, que bueno, que es parte de la escritura y de la intervención en el discurso público, ¿no? Tengo aquí el dossier, resumen, dossier, insultos hacia el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Y entonces él, que estuvo en Alsina hace unos días, en Onda Cero, dijo, tengo a una serie de personajes que me dicen los insultos. Y entonces ponía, bueno, en los medios de comunicación decía que el mundo, que el ABC, que la Gaceta de Salamanca son los medios en los que más referencias se han detectado, y hablaba, por ejemplo, de machista, iracundo, zafio, zafio es un insulto como muy breve, actor que bordaría el papel de, no, ya que admite todo el mundo, habituales revueldos, cagalindes, este es curioso. Es muy celiano. Brilla como un mingitorio, entonces mingitorio, los asesores le han puesto entre corchetes urinario, pues no sé si no sabía lo que era. Bocazas y bufón, asquito de chulería y chavacanismo, premio a la ponzoña de perfil... Claro, después está el debate entre lo que es un insulto, que yo puedo entender que no le guste al ministro y que a lo mejor lo denuncie, y después lo que es la crítica, porque decirle que es sectario, a lo mejor él lo considera insulto, pero entiendo yo que es una, vamos, creo que es una crítica razonable. Pero vamos a ver, es que no sé ni por dónde coger este asunto, porque... Este dossier, este dossier, ¿eh? Puente acusó a Susana Díaz de poner el culo en pompa a la derecha, ha incurrido en todo tipo de ataques machistas en su cuenta de Twitter, denunciados por periodistas del país también, que es un personaje que no tiene derecho a quejarse de la... Ha insultado a este periódico, por cierto, pero muchas veces hay que decir que es un personaje que no tiene derecho... No lo tiene, incluso se comporta de una forma versallesca, porque va en el sueldo del poder, que le pagamos todos, va el encajar las críticas y las sátiras también. Yo recuerdo que Sánchez Ferlosio, en el diario El País, en el momento de mayor esplendor de Felipe González, mayoría es absoluta, estas mayoría es absoluta, en el periódico El País le llamó gatazo castrado y satisfecho. Yo todavía no he llamado a Sánchez eso, ni tampoco se lo he llamado a Óscar Puente, pero que Ferlosio, es decir, que hubo una época en que la prensa se atrevía con el poder. Parte del trabajo de la prensa es faltarle el respeto al poder. Hay de los periodistas que tengan hacia el poder un temor reverencial. Es decir, yo creo que el poder está para que nos riamos de él, a no ser que vivamos una dictadura. Entonces, como ha contado muy bien Milán Kundera, en las dictaduras lo que más jode a un dictador es el humor que te rías de él. He percibido que a Pedro Sánchez, que es un hombre que quiere pasar por solemne, que quiere pasar como una figura de la historia de España, le jode especialmente que no te tomes en serio su solemnidad, pero es que es imposible tomárselo en serio. Es decir, yo, oye, si denuncia, el otro día que estuvo en Oriente Medio y censuró, reprochó a Israel el ataque brutal a siete cooperantes de la ONG, eso está bien hecho. Yo en la radio he defendido cuando Sánchez creo que dice algo que está bien, que es que es legítimo criticar a Israel por una desproporción en un ataque y que Netanyahu es posible que esté en algunos momentos perdiendo un poco el control de la respuesta, de la legítima defensa a los atentados a la masacre el 7 de octubre, pues si eso lo dice, pues bien. Pero lo que pasa es que el personaje en sí mismo, ya desde el principio, desde aquella foto con las manos en el avión y las gafas que llamaba Gistau, las gafas de puto amo, es un personaje que tiende, Aznar era muy criticado por eso, ¿no? Por esa aspiración a la pompa global, ¿no? Como de gran estilista. A los pies encima de la mesa. Pero al final Aznar sacó una mayoría absoluta, pero es que Pedro Sánchez no ha pasado 123, que es un poco risible esa pompa. Y Aznar sí era amigo de Bush y Sánchez a lo mejor no es amigo de Bayern. Hay que encajar la crítica, señores, y aparte que lo de Escar Puente lo hacía Pablo Iglesias y nos parecía a todos mal, también a la izquierda. Y ahora que lo hace el PSOE, nos parece bien. Estamos en un país ciertamente curioso porque tenemos a una señora, el señor Abusano, lo contó Ketigalat en Diabietti, Monserratusano creo que se llama, pagada como asesora de los socialistas en el Congreso. 50.000 pavos, ¿no? Más o menos. Y antes estaba pagada por Ferraz, cuya labor principal en realidad es decirle lo buenorro que está el presidente Sánchez. Mientras que otro miembro del gabinete lo que hace es, a los asesores que tiene, decir, oye, los que me llamen feo, buscádmelos y ponédmelos en este dosis de tres paginitas, que es muy interesante leerlo, la verdad. Es curioso, ¿eh? A ver, que además es que Puente, repito, que es el último tipo de la política española con derecho a quejarse. Ayuso podría hacer un listado de las cosas que han dicho de ella y, no sé, en la izquierda no encuentra ninguna empatía esa clase de demonización del adversario, ¿no? Creo que estamos en un momento político en España especialmente triste porque cuando no tienes escaños para gobernar tienes que llenar el vacío que no llena tu agenda legislativa polarizando, haciendo golpes de efecto o haciendo viajes o como pueda, ¿no? Entonces, para eso destinó en el puesto más avanzado de su ejército a Puente, para que hiciera de ariete y es lo que está haciendo. Él se alegra de que nosotros abramos esta conversación hablando de él porque, efectivamente, su trabajo es desviar la atención de la mejor de las incidencias insoportables de la red ferroviaria de Renfe, que sí que es su competencia. ¿Nos estará viendo algún asesor del ministerio? Claro, sí. Y encima le pagamos para que nos vea. Pero yo hay que agradecerlo. Cuanta más difusión tengan nuestras críticas, mejor. Quiero decir, que yo no me quejo y, hombre, mientras no se llegue al ataque físico personal, o sea, que llamen a las cinco de la madrugada a mi puerta y no sea el lechero, como diría Churchill, pues mientras no suceda eso, todo bien. Que no sé qué es preferible, si que te llamen feo como a Oscar Puente o que te llamen asesina como a Ayuso. Bueno, a ver... Sería un debate, ¿no? Yo creo... Aquí barrabasada se le dicen a todo el mundo. Pero a Aznar también le llamaron asesino. Es decir, hay una cosa que supongo que está bastante estudiada, que es el tema de los sesgos tribales por los cuales uno siente en carne viva los ataques a su grupo y legitima los que van contra la tribu adversaria. En una época de este país superábamos, habíamos superado ese conflicto o esa forma de ver la política, pero ahora hemos vuelto de hoz y coz a ella porque no hay escaños suficientes para gobernar. Y porque además se ha liado con la parte más radical. Es que ahora Rufián nos parece un parlamentario versallesco. Y es verdad. Yo le llamo don Gabriel en las crónicas porque empezó siendo el tipo de amberro, la impresora, tal, que decía cosas que no se habían oído en el semiciclo. Y ahora... Es moderado. Y ahora... Un parlamentario decimonónico. Claro, parece un hombre de Cambó, sí, de la Liga, ¿no? Y alguien que escribe mucha opinión, que además la da en tertulias, en la radio, no sé dónde, digo, ¿se arrepiente habitualmente de lo que dice con el tiempo o generalmente lo olvidas? Y dices, bueno, lo que dije ya he dicho está. Sí, claro que, o sea, yo he cometido cientos de errores. Intento no releerme, pero no releerme, bueno, textos antiguos sobre todo, pero incluso textos recientes de hace un año o dos. Y digo, pues esto aquí, a veces dices, bueno, pues aquí sí acerté o aquí sí afine el tono o di con el tono y aquí va claramente pasado de vueltas. A ver, alguien como yo, que tiene un grado de exposición mediática bastante alto en prensa, radio, televisión y redes, y que se gana la vida opinando, porque me pagan por opinar. Hay gente que dice, joder, que consideras un privilegio. Al principio lo es, porque yo soñaba con ese columnista, era uno de esos niños repelentes que soñaba con ese columnista adolescente. Bien, y al principio lo consigues, opinas, empiezas a hacer repercusión, tus columnas, bueno, tienen un cierto eco y todo va bien. Pero cuando eso se convierte, ese don se convierte en una condena, en una condena laboral, que estás obligado a opinar de todo. Están graciosos esos sketches de gente, o incluso canciones de tu opinión de mierda, todólogo, tertuliano, ponte tú a opinar de todo. Hombre, claro, pero ponte tú a ponerte todo. Rubén Amón ha escrito sobre eso alguna columna, yo también, defendiendo la condición proletaria del tertuliano. Es decir, es una vida, la gente se cree que cobramos fortunas. No sé, hay tertulias de 70 euros, que casi gastan más en el coche, en ir hasta el plató, y hay tertulias a lo mejor de 300, y yo no he cobrado más de 300 de ninguna, pero hay algunas que me dicen que las de la noche, que se pagan mejor, hubo una época dorada en los principios de los 2000, a la que no llegaste, a la que no llegué, que debían pagar mil o dos mil pavos, una noche de opinión, bueno, pues eso, ni de lejos. Pero estar preparado para decir algo que no sea del todo imbécil sobre cualquier asunto, no es nada fácil, y no es nada placentero, te diría. ¿Te cansa? Que el cuñado profesional que envidia y te ataca porque en realidad le gustaría estar en tu lugar, me encantaría realmente cederle magnánimamente el puesto y que, a ver si aguanta una semana de exposición mediática con sus consecuencias. Esto lo hablamos, esto lo hablamos con Telepinko, con RER, esa gente, que lo pongan ahí en su lugar. Porque yo solo ya acepto las que, pero vamos, las que rechazo. Sí, sí, bueno, mañana va hasta la televisión vasca, que yo creo que puedo aportar realmente, o sea. Ah, de tertuliano en la ETV. Sí, 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 o sea, pero oye, en todas, en todas. Ah, vale, vale. En todas. La tele vasca. Todas las teles, todas las radios, o sea, no haría otra cosa, y eso que ya estoy en muchas. O sea, que imagínate, pues claro, el tío luego para escribir, para leer, sobre todo, si lo importante es leer en esta vida, si todo lo demás es secundario. Pero, oye, es que ser tertuliano, porque claro, es difícil. Y es que ahora, pues a lo mejor tengo 5 o 6 impactos de opinión diarios entre radio, prensa, Twitter, columna. Bueno, raro es el día que no escribo una columna, raro es el día que no voy a una tertulia, raro es el día que no hago 3 intervenciones o 4, 4 mínimas de lunes a viernes en la COPE. 4, 4 intervenciones sobre 4 temas diferentes, ¿vale? Diariamente. Es decir, que es fácil patinar, es muy fácil. Sí. Hay que tener la modestia de reconocer tus errores, de leer a los que saben, de intentar estar informado y de dar una opinión lo más mesurada posible. Creo que el tiempo te ayuda a ser más ponderado en tus juicios. Otro día hablaremos del Jorge Bustos tuitero, que me parece un perfil interesante. Es el menos interesante. Pero me parece interesante, ¿por qué? El menos interesante. Y además es un perfil muerto ya, superado. ¿No lo haces como un poco test de pruebas? Pongo esta idea por aquí, a ver si... Pues en 2012, en 2013, sí. A ver si rascabola de la gente. Pero yo me hice Twitter en 2011, cuando se ponía a hablar y hacer amigos, y debo a Twitter una red de contactos y un eco a mis primeros escritos, y que estuvo bien, pero yo creo que ya a partir de finales de 2019, 2020, ya se empezó aquello a joder del todo, y ahora básicamente solo permito que me respondan los que yo sigo. Yo creo que hay que introducir un poco de jerarquía en las redes sociales. De filtrado de jerarquía. Pero básicamente por seguir el consejo de nuestras abuelas, no hables con desconocidos. No hay que hablar con desconocidos en las redes. Yo puedo responder, ya lo digo. Tú sí, porque yo te sigo, claro. Ya que estamos en prólogo de la entrevista preliminares, porque no te he saludado todavía oficialmente, siempre preguntamos, antes de entrar en este purgatorio de T-Objective, en estas remodeladas, bellas, muy caras instalaciones del periódico en el centro de Madera. Inmejorablemente localizadas. Inmejorablemente localizado. Aquí en la calle Villanueva 13, al lado de la puerta de Calao, al lado del Retiro, vamos, una cosa, para caerse muerto, que diría. Si me preguntamos por la fe, o sea, por la relación con Dios de los invitados, por lo que tengo entendido, tú eres una persona que te formaste en un ambiente, no sé si en un ambiente cercano al Lopus. En un colegio Lopus Dei, Retamar, el mismo que Almeida, que el alcalde de Almeida. Debí de verle por el patio corretear, era mayor que yo, claro, es mayor que yo, pero yo creo que coincidimos algunos años en el patio del cole. Sí, sí, y estoy agradecido a la formación que recibí, es decir, que no soy de esos tíos rebotados que... Que rechaza a lo católico. Que rechaza a lo católico. O sea, hay algunas cosas que no compartí, y sin embargo me quedé siempre con lo bueno, que es mucho más. Yo creo que soy el producto de la educación que me han dado mis padres y secundariamente mis profesores, y haya aprendido cosas a las que seguramente debo las cosas buenas que me hayan pasado la vida. No ser consciente de la importancia de una educación exigente, pero amable, no sé, una cierta aspiración a la nobleza de espíritu, vamos a decirlo así. Sí, sí. Creo que no ser consciente de ese regalo, de ser un profundo ingrato. ¿Eras más dogmático antes? Mucho más, sí, sí, sí. Fíjate, ahora les parecería a todos un fascista irredimible, pero, joder, yo es verdad que yo tenía una cierta obsesión, y ahora lo de jefe de opinión estaba predestinado a serlo, porque tenía desde niño una cierta obsesión al moralismo, es decir, una cierta tendencia a fijar el bien y el mal, a enjuiciar los comportamientos ajenos. Los míos también, era tremendamente autoexigente. Sí, y me comía mucho el tarro con mis propios errores, muy escrupuloso en términos morales. Sí, nací en un ambiente donde la exigencia era una orden íntima que teníamos que cumplir. Y eso que hoy está muy denostado, porque hoy vivimos en la destrucción del principio de autoridad, en todos los ámbitos, en el literario se cuestiona el canon, en el estético, en el periodístico, pues también la voz autorizada no tiene ya el peso que tenía, en la política ni hablar, es más molesta que lleguen los brillantes a la política, porque parece que es un desdoro para las clases menos favorecidas, en fin, bueno, pues un sentido de la jerarquía moral, no económica. Nunca soportaba al pijo. Yo no era de los más adinerados de mi clase, precisamente. Soy el cuarto de seis hermanos, pues normal, clase media, normal. Pues en algún verano que no podíamos veranear, nos quedábamos en casa. No me dirías que llegas a tener odio de clase. No, no, no. Pero bueno, pero en un colegio, en un colegio, digamos, privado, donde en mi clase había algún hijo de ministro y gente que volvía de Semana Santa con la cara quemada por el sol de vaqueira o que de repente te comentaba alumnos que había estado cazando venados y tú habías estado pegándole patas a un balón con tu pandilla en tu barrio, pues sí que se te despierta. O sea, clases hay, la gradación es infinitesimal, las clases sociales, no hay tres ni cuatro, hay infinitas. Claro, yo heredaba la ropa de mis hermanos mayores, los libros pintados de mis hermanos mayores, la ropa de las... En cambio, pues muchos de mis compañeros no. Es decir, esto, a ver, soy un pobrecito, he vivido muy bien, vivía en clase media, ya te digo, normal, normal, clase media normal. Pero si eres consciente de que hay gente mucho más adinerada, mucho más rica que tú, y luego la mezquindad del pijo, del pijo... Del pijo encarnado de ser pijo. El pijo socioeconómico, que no es lo mismo que otra... O sea, está luego el pijo progre, pero el pijo es lo que llamaban los clásicos el pequeño burgués, esta especie de... Digo, estoy leyendo ahora toda la literatura bohemia, principios del XX, y su odio, el de los modernistas y el de todo, se dirigía siempre sobre el burgués. Bueno, pues eso es el pijo, alguien que quiere tener la vida resuelta, que su obsesión es lo material, y que está negado para disfrutar de las cosas del espíritu, por decirlo así. Que está negado y no tiene ningún interés, que no tiene ningún ideal literario o periodístico o estético demasiado ambicioso. La falta de ambición de la burguesía, ¿no? Y que tienen pelazo. Tienen pelazo. Los pijos tienen un pelazo, por eso yo nunca puedo ser pijo, lamentablemente. Y luego tiene una adicción también especial, muy ridiculizable, que a veces en algunos ejemplares es tan perfecta que es muy difícil no pensar que es una autoparodia trabajada con el tiempo. Por ejemplo, Tamara, yo digo, si fuera un actor que hiciera de pija, probablemente sería Meryl Streep, pero no, es así. Y luego tengo amigos de izquierdas que tienen esa misma adicción porque han nacido en buenas casas, pues son muy izquierdas, son pijos progres, y digo, pero no puedes darme una sola lección sobre economía política con esa adicción. Pero más allá de eso, el dogmatismo se va modulando y al final uno acaba, por fortuna, superando las clasificaciones de clase, de ideología también, de partido y tal, y se queda con las personas. O sea, que al final es una verdad tópica, si quieres, pero es verdad. El prejuicio no resiste el contacto directo. Y la mejor manera de contrastar la calidad de una persona, sea de lo que sea, y esto te lo enseña en las redes, es tomarte un café con él y hablar con él. Si el busto de los 20, 25 años hubiera sido muy fiel, muy perseverante en sus principios ideológicos, en sus pensamientos dogmáticos, si no hubiera madurado, hoy sería de a box. Sí, sin duda. De hecho, por eso a los boxeros les caigo tan mal, porque perciben una especie de traición. Es decir, este chico, que tiene la misma... Pues a lo mejor estoy en un colegio parecido, tal, no sé qué. Entonces no les caigo bien, porque... O sea, claro, yo pasé por ahí, lo que pasa es que me curé. Me curé. Lo superé porque leía mucho, estudié filología en la complutense, que es un ámbito, digamos, que te ayuda a rozarte con la vida y con los diferentes. Viajé, rompí algunas cosas, cuestioné algunas cosas, y bueno, sobre todo leí libros que te hacían cambiarte un poco los esquemas. Y entonces eso, pues sin hacerme... Nunca he sido de izquierdas, porque siempre me ha parecido que sus recetas eran erróneas, la verdad, y que parten de unos presupuestos sobre la naturaleza humana cuestionables. Pero al mismo tiempo, admiro y deseo ese sentido de la utopía. Es que si no tienes un sentido de la utopía para la comunidad en la que vives, pues vives en la parálisis total. O sea, el conservador puro, reaccionario, tradicionalista, nunca va a hacer nada más que proteger su propia clase, su propio privilegio de partida, ¿no? Entonces eso me parece detestable. Al mismo tiempo, creer que puedes crear el hombre nuevo o la mujer nueva, o una mezcla de hombre y mujer nueve, pues también es una... La ingeniería social también me parece estúpida. Pero bueno, no sé si esto entra dentro de categorías tradicionales de izquierda y derecha, pero desde luego que sí, que los extremos desde hace ya un tiempo me causan rechazo. Ya que hablamos de religión, y para que no se me olvide, en noviembre de 2021 seguramente la gente lo habrá perdido de la memoria. En un colegio de Mirasierra, una madre que conducía el coche confundió el pedal del acelerador con el del freno y acabó atropellando a una chiquilla, lamentablemente una de ellas que de apenas seis años o algo así, a su mano de esa edad, falleció. Y Busos escribió una columna que si tienen ocasión deberían leerla, búsquenla porque estará por internet, que se llamó El abrazo de María, cuando habla de ese momento en el que María, la madre de la chiquilla que fallece, se dirige hacia la mujer que ha causado el accidente y se funde en un abrazo con ella. Y no adelantemos nada, pero bueno, pues lo cuentas en la columna. Pero me parece una de las columnas más entrañables, más emotivas que he visto nunca. Creo que también te premiaron por ella, la tengo por aquí la columna, pero que la gente la lea por internet porque estará por ahí, es una columna de quitarse el sombrero. Pues te la agradezco, la verdad es que es una columna que sí, que me ha dado muchas alegrías. Me dieron el premio Bravo por la columna, sí, y sobre todo, gente que no lee periódicos y menos en los tiempos de pago. Vosotros como estáis en abierto, pues es más fácil leeros, pero en el mundo hay que pagar para leer a los columnistas, aunque es una cantidad irrisoria, digámoslo todo. Pero gente que no veía desde hace muchos años, gente que me he encontrado y que no cultiva el hábito lector, me agradeció mucho la columna y se viralizó. Esto que dicen que se viralizó, que siempre tiene un rasgo de decir, oye, pagad por... Pagad cabrones que me pagan por esto. Yo era el jefe de opinión y se me tocó poner en marcha el modelo de premio. Entonces tuvimos que pasar a todos los columnistas, fuimos el primer proyecto que lo hizo en España, de la gratuidad, que te da mucha más amplitud, mucho más eco a tus textos, al pago. Y al principio la resistencia era muy grande. Pero ahora con el tiempo me dicen, yo no quiero ser un columnista gratis, yo quiero seguir siendo un lista de pago. Bueno, pues claro, que se viralizara esa columna, que la repostearan en grupos de WhatsApp de padres de toda España y que la gente me diera las gracias por ella, pues es quizá la columna que efectivamente más alegrías me ha dado, más allá de que surge de la admiración de un gesto concreto. Hay momentos que son como la metáfora de la grandeza moral o de la maldad también. Decía un bravo así como que el arte es la metaforización del instante. Una fórmula así que está en Tecnología de Madrid dice algo así, es decir, la capacidad de encontrar en un gesto algo que trasciende ese propio gesto. Una enseñanza, digamos, de alcance universal. Y cuando me entré por la radio que esa madre que acababa de perder una niña, lo primero que hace es intentar aliviar la enorme pena que debía tener. Bueno, es que a día de hoy supongo que eso no se supera. Ni los padres de la niña, ni la madre que la atropelló. Tener la grandeza de acercarse a la madre... Es que ese no es un movimiento natural. No es natural. No es natural. Ese es un movimiento antinatural. Y entonces me puse a pensar qué hay en la psicología de una madre, o sea, qué clase de fe, eso lo puede ser a cristiana, supongo, te lleva a anteponer el dolor más enorme que existe, que es la pérdida de un hijo, el dolor del cuadro del Guernica, el dolor totémico por antonomasia, que es el de la madre que pierde un hijo, a postergar ese dolor para intentar aliviar el dolor de alguien que fortuitamente ha acabado con la vida que tú más querías. No sé, es un momento difícil. Yo creo que más que una columna habría merecido algo más ambicioso. Fue todo un poemario, quizás, si supiera hacer poemas. Pero bueno, el tema me lo dio la anécdota y como tengo esa formación cristiana, rebuscando un poco en esa sensibilidad, a veces dormida, pues encontré quizás las palabras para expresar eso. Creo que la madre, además, lo leyó y aunque no he tenido contacto con ella, parece que, bueno, si le ayudo a consolarla un poco, pues está misión cumplida. Jorge Bustos, bienvenido al purgatorio. Prólogo el más extenso hasta la fecha. Soy tertuliano. Soy tertuliano. que lo edita libros del asteroide, que es una crónica del desamparo, que es un libro de un trabajo de más de dos años. No, es un año. O sea, sale ahora con lo... Lo empecé a investigar... En pandemia. En el... Post-pandemia. No, lo empecé a investigar en septiembre del 22 y se ha publicado en febrero del 24. Pero, en realidad, el trabajo de investigación y escritura es un año. Como la opinión es muy barata, diré que me se paga mal. Diré que me ha parecido un libro magistral desde la sensibilidad que requieren este tipo de historias. Gracias. Sensibilidad que no ñoñería. Es un equilibrio difícil. No hace falta poner música intensita para que tú llores, sino que ya si quieres lloras porque a veces lloras de alegría o lloras de pena. Y después unas historias que se cuentan en este libro de gente que vive o que sobrevive o que malvive o que intenta pasar lo que le quede de vida, como medianamente pueda, en la calle y en los albergues y en los alojamientos que tienen estas personas, como medianamente puede y que sus historias no salen en los medios de comunicación, ni en el diario del mundo, ni en ABC, ni en el ABC, ni en el país, ni en el plural, ni en La Razón, ni en ninguno, ni en las televisiones, ni en las radios. Porque no nos interesa. Entonces, quiero que me cuentes cómo es esa primera aversión inicial o rechazo inicial de una persona que vive en la calle y que está al lado de tu casa para después acabar escribiendo, entendiendo, comprendiendo las historias que aquí acontecen. Fíjate que el rechazo es un motor literario de primer orden y periodístico también, porque revela muchas cosas de nosotros mismos. Tampoco es un rechazo original. Los indigentes no gustan a nadie. Bueno, a los santos quizá, pero no gustan a nadie. Es natural sentir un rechazo. No son, no huelen bien, no se comportan bien. Decía Adela Cortina, cuando acuñó el término de aporofobia, que la aporofobia es el sentimiento de rechazo a aquel del que solo cabe esperar problemas. Efectivamente, eso son los sin techo. No te van a dar nada. Luego te dan muchas cosas. A mí me han dado este libro y muchas cosas más. Pero, en principio, la primera reacción cuando te mudas a un barrio, como me pasó a mí, y que yo no sabía que a 600 metros estaba el centro de acogida más grande de España, y empiezo a encontrarme los en la acera, y me tropiezo con ellos en el portal de mi casa. Tenía que saltar por encima algunas noches de un mendigo que estaba empapado en su propio alcohol, con el cartón tirado al lado, y yo decía, al principio, ¿dónde me he mudado? Por fin he conseguido a los 40 años pagar la entrada de un piso, y resulta que... Y esto le pasa a gente de mi comunidad, de vecinos. Lo hemos tratado en las juntas de vecinos, y al principio se dividían eso. Algunos que llevan muchos años, digamos que se han resignado, han aceptado la convivencia, con el centro de acogida de San Isidro, y los más nuevos, al principio era como, pero bueno, y esto no lo van a cambiar de sitio, y esto no lo van a cerrar, y esto no lo van a llevar a la casa de campo, o esto no lo van a alejar del centro urbano, de los que acabamos de comprarnos una casa, y vamos a pagar una reforma, y queremos vivir aquí. Y entonces uno... Hay un momento en el que... Yo pasaba todos los días por la calle, el casa, y tenía que conducir con cuidado cuando cogía el coche para ir al periódico, porque se van tambaleando por la acera, a veces se invaden, o a veces van con sillas de ruedas por el asfalto, y al final un día dije, ¿y esto por qué no me atrevo a mirarlo? Desde dentro. ¿Por qué no? Yo que mi trabajo profesional se desenvuelve en platos de televisión, en cámaras parlamentarias, en restaurantes, que hablo con empresarios, con políticos importantes, con jueces, que he conquistado, digamos, una posición en el oficio. Es verdad que hace diez años yo estaba en el paro, estaba a la cola de Atocha sellando el paro, en 2014, me acuerdo exactamente, ¿no? Bueno, entre estos diez años me ha ido muy bien. Y entonces, de repente el contraste brutal entre mi trabajo cotidiano en los entornos del poder, en las élites, y tropezarme cotidianamente con los más vulnerables, los más olvidados entre los olvidados, la gente que no le importa a nadie, pues activa como una, de repente activa una lucecita, ¿no? Y es como, no es que sea una epifanía religiosa, pero es como una de decir, oye, ¿me atreveré? Pues también es un cuestionamiento uno mismo, ¿no? Me atrevo a hacer esto, a dedicar tiempo, interés y ganas, en meterme en algo que no he hecho nunca, que es un reportaje social, y a ver qué aprendo yo por el camino, porque yo soy parte del experimento, por eso el libro está en primera persona, me planteé hacerlo en tercera para que fuera lo más aséptica posible, para que fuera un puro periodismo, digamos, de meter una cámara y contar, pero me di cuenta que yo tenía que formar parte del experimento, porque el lector se va a identificar con mi mirada. Sí, porque tú eres el lector. Claro, porque los sin techo, algunos lo han leído, a algunos casi les ha gustado, que para mí es la crítica más importante del libro, pero básicamente no lo van a leer personas sin techo, lo van a leer gente como nosotros, y para que puedan entrar en ese mundo, partiendo a lo mejor del rechazo que yo también sentía, yo tenía que ser como la pasarela, y entonces por eso lo escribo en primera persona, y voy registrando mis propios, el cambio de mi mirada, a base de hacer las entrevistas, y de meterme en ese mundo. ¿Hay días en los que uno se va a casa destrozado después de escuchar esas historias? O llega a llorar, o llega a echar hecho mierda, o llega a dormir bien. O sea, tanto como no dormir bien, no, pero un poco como cuando tú tienes unas prioridades automatizadas en tu vida, tanto que es lo importante, y de repente pasas un día, por ejemplo, una excursión con ellos en Ávila, o en la pradera de San Isidro, y vas rumiando de vuelta a casa, porque como puedo, iba andando todas las semanas, porque está al lado de mi casa, vas rumiando las historias, repasando tus notas, y dices, el sentimiento, la pesadumbre, sobre todo te acompaña cuando entrevistas a los cuidadores, muchos de los cuidadores son personas muy alegres, muy optimistas, hace falta serlo, al trabajar con este colectivo, por decirlo así, pero otros, por ejemplo, el testimonio de la doctora, me dejó tundido, o sea, era devastador, ella dice que desea renunciar a su carrera de médico, que no se metió, o sea, uno se hace médico para curar, esta es gente incurable, su mayoría, no puede contar muchos casos de éxito, en el libro cuento uno, que ella en cinco años solo recordaba a uno, una persona que consiguió sacar del alcoholismo, un alcoholismo llevado hasta el síndrome de Korsakoff, que ya es que no te funciona la psicomotricidad, entonces, bueno, las entrevistas de estas personas, pero más que una emoción lacrimógena, era una emoción, es que es difícil de definir, es como decir, es como, es como hacerte un juramento a ti mismo, de que nunca más vas a volver a quejarte, o sea, vivimos en la sociedad de la queja, los colectivos que se victimizan con más eficacia, son los que concitan la atención de los medios, los que dan rentabilidad política, los que consiguen igual una subvención, los que abren las primeras páginas, los sin techo no importan a nadie, porque no tienen ningún retorno electoral, ni político, ni económico, me decía una presidenta, una alcaldesa hace poco, que había metido cuatro millones de euros, una ciudad importante de España, había metido cuatro millones de euros a reformar un alberge municipal que se estaba cayendo, y me dice, yo sé que esos cuatro millones que he metido aquí no me van a dar ninguna, o sea, no me van a dar votos. Llegas a decirlo, dices, todos somos animales políticos, menos ellos, que parecen vivir extramuros de la política, de la polis, fuera del debate público, porque claro que, siendo muy vastos hablando, ¿a quién coño le importan? Porque no dan votos. Eso es. Eso es lo que se plantearía un candidato, o un asesor de candidato a la presidencia del gobierno, a la presidencia del evento de Valdepeñas. Eso es. Porque no dan votos, no votan, o sea, el presupuesto que destinas a mejorar sus condiciones, y lo hacen, y lo hacen, por fortuna, el estado del bienestar, lo ha hecho el PP, lo ha hecho el PSOE, y por fortuna, y lo hizo Carmena en el Casi, y hubo un acto muy bonito que cuento en el libro, donde estaban todos los partidos ahí representados, y un ambiente de concordia muy alejado, ¿verdad?, de lo que sale de los periódicos todos los días, pero que estaba unido para lo importante, que era pariar el sufrimiento de los más olvidados, ¿no? Y esto me parece, a mí, yo me llevaba ese contraste a casa todos los días, hoy he hecho una crónica parlamentaria en el Congreso, pero luego por la tarde me he ido al Casi un rato, y he hecho un taller de periodismo con personas que me han contado sus intentos de suicidio, que me han contado las palizas de sus padres, que me han contado que no tienen a nadie ahí fuera, que su hijo ya no les visita, que son politoxicómanas. ¿Cómo te llevan a contar, por ejemplo, una serie de mujeres el hecho de tomar cocaína para aguantar las noches, para no...? Eso no te lo cuentan las mujeres, eso te lo cuentan las trabajadoras sociales. No lo cuentan las mujeres. Claro, parte importante de los testimonios proceden de los trabajadores sociales, porque, cuando tú manejas un material muy delicado, había que tratarlo con dignidad, porque es muy fácil caer en el morbo, caer en el melodrama, por eso aquí hay un estilo más conciso, más seco que en otros textos míos, porque lo importante era que fuera lo más transparente posible para que, mi impresión sí, pero sobre todo ellos, sus historias y las historias de los cuidadores, y los cuidadores te lo cuentan, sí, efectivamente, que una de ellas después cuesta que se abran, porque se protegen con una coraza. Sí, porque la mentira es un arma de defensa. La mentira es un arma de defensa y el silencio. La gente rescatada de la calle, a lo mejor lleva meses sin hablar con nadie, con un ser humano. Al mutismo, son fantasmas. Viven en un estado de reclusión verbal, ¿vale? O sea, lo primero que hay que hacer es que vuelvan a recuperar la fe, la comunicación, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Hay un receptor al que le importa lo que cuentes. Si no hubiera un receptor, ninguno hablaríamos. Nosotros hablamos porque pensamos que lo que decimos interesa a alguien, pero si supiéramos positivamente que no interesa a nadie, pues hemos un bulto entre cartones para nuestros semejantes, dejas de hablar, enmudeces. Por eso el libro también intenta dar la voz a esas personas, a veces a través de sus propios testimonios, las que están mejor, las que ya verbalizan su desgracia y la han sistematizado y tal, pero muchas veces a través de los cuidadores. Una de ellas es la que me contó el caso de una mujer que se prostituía para comprar la cocaína que le mantuviera despierta por la noche para que no la violaran dormida mientras dormía en la calle. El círculo del infierno. Eso no pasa en Gaza ni en Ucrania. También, supongo. Pasa en Madrid todas las noches. Esto está aquí, en nuestros barrios. Y hay gente que se ocupa de intentar paliar este dolor. No es que estén completamente olvidados. No se trata de decir voy a descubrir el gran mal del siglo XXI al que nadie hace caso. No, no. Claro que hay una tradición en el que así tiene 80 años el centro de acogida de San Isidro. Luego ocurre también que este es un libro de víctimas. Muchas víctimas de una adicción o de una infancia muy complicada o de un despido muy injusto. Y, sin embargo, huyen de la victimización. Sí, sí, sí. Que es una de las cosas que más paradójicas me ha resultado de leer el libro. Vivimos en una era en la que uno es víctima y tiene un privilegio. Víctimas inventadas por traumas a veces. Yo lo decía por ejemplo esta pasada Semana Santa gente que cuando nació estaba franco muerto y creen que todavía la Semana Santa es una cosa oscura y negra y el franquismo que lo ven hasta en las torrijas. Esa cosa de la victimización constante, ¿no? Que es una cosa muy fácil para que tu vida sea relajadísima. El problema siempre lo tienen los demás, ¿no? Pero aquí estas personas que tienen problemas de verdad que tienen una vida muy jodida no hay una victimización en ellas. No, en la mayoría de ellas alguna tiene un discurso más político. Cuento el caso de una que la llamo la Rosa Luxemburgo del Príncipe Pío que básicamente lo que quería era pegar fuego al sistema y que bebe como una cosaca, claro. Pero la mayoría de ellos y de ellas te cuentan cuando hablan y cuando cuentan te cuentan su desgracia como el producto de sus propias decisiones de sus malas decisiones. Que esto es una cosa revolucionaria porque hoy nadie se culpa a sí mismo nadie quiere asumir la responsabilidad. Hoy no es la adolescencia permanente y la adolescencia es la evasión de la responsabilidad, ¿no? En cambio hay una rara madurez en estas personas que padecen cada día el fruto de sus decisiones y tampoco es justo porque ellas hay casos de mala suerte hay casos de maltrato de hombres que maltratan a sus mujeres hay mujeres que no tienen dientes porque se los reventó su ex marido hay qué culpa tienen ellas de eso, ¿no? y muchas de estas personas tienen todos los dramas que uno por uno son lacras de los que nos ocupamos los medios de la comunicación violencia de género inmigración irregular alcoholismo drogas intentos de suicidio todas las causas que están en los medios están en una persona sin hogar todos a la vez todos a la vez son las víctimas puras absolutas y sin embargo ellas rara vez culpan al sistema o al capitalismo o al heteropatriarcado se culpan a sí mismas ni siquiera a sus padres que muchas veces han tenido la culpa no sobre todo las personas que han tenido una vida digamos estándar y que han acabado en la calle se culpan a sí mismas no es lo mismo un menor que ha cruzado el estrecho en patera y que ha acabado en un centro de Ceuta y luego ha sido llevado a la península y que lucha por vivir como un ciudadano europeo y que no tiene una vida parangonable a la que tenemos nosotros es decir que también la empatía se activa más fácilmente con las personas que han tenido la titulación universitaria y lo han perdido todo que con alguien que procede de una clase social de una raza de un país de una latitud totalmente distinta a la nuestra pero recojo casos de todo tipo y desde luego que la tónica es esa ellos dicen pues si es que es que bebía como un animal es que yo si me iba bien pero soy un gilipollas o me di al juego o y yo decía bueno a lo mejor no tienes la culpa o no la culpa total claro hay dos extremos el neoliberal muy de derechas que dice tienen lo que se merecen todos somos el producto total de nuestras decisiones tú eres lo que tú tú tienes lo que tú te mereces cosa que es mentira ¿vale? porque ahí influye la genética influye la suerte influye tus padres influye el ambiente influye la ciudad influye los contactos influye los amigos influye el país influye todo el entorno y el otro extremo que también me parece igualmente tramposo que es la extrema izquierda es un sistema estructuralmente injusto que nos oprime y por tanto todo lo que me pasa todo lo que me va mal que me haya quedado amparo que no tengo un buen trabajo que sea precario todo es nada es porque no me haya esforzado porque además es mentira la meritocracia es un cuento entonces todo es culpa del sistema que está montado así bueno pues esos dos extremos son mentira los dos son mentira somos el producto de una aleación de factores en los que tiene que ver nuestra voluntad y nuestras decisiones y nuestro esfuerzo y también tienen que ver factores que escapan nuestro control escribe por ejemplo ya mencionamos a las personas que cruzan el estrecho por ejemplo y dices hay una pensión en el barrio de San Blas que se alza como un refugio entre las olas del estrecho de Gibraltar y las calles en disputa de Madrid muchos de los que viven allí son chicos marroquíes argelinos o senegaleses que cruzaron el mar en Patera huyendo de naciones fallidas buscando oportunidades a la medida de su juventud incontenible y añades la extrema derecha lo llama menas menores no acompañados y profesa una fe pueril en su inclinación estructural a la criminalidad que obedecería antes a su raza que a su posición social es particularmente miserable entiendo yo hacer política con menores sin padres y acusarles de todos los males fíjate el término menas ¿por qué lo llaman así? porque para para crear un adversario tienes que deshumanizarlo primero un adversario perfecto ¿no? sí es decir que no se que no se atisbe humanidad en ese colectivo que tienes que pintarlo como una amenaza porque si si la gente empieza a empatizar con ellos ya no los puedes demonizar claro ¿vale? populismo como que crea antagonismos entre buenos y malos entre ricos y pobres los de abajo los de arriba pues lo que necesita es atizar la abstracción el mal en abstracción entonces le pones un acrónimo la caricatura un acrónimo menas menores no acompañados bueno pues yo he pasado con ellos una tampoco niego que haya algunos menores no acompañados que cometan delitos que los hay y yo te diría y muchos de ellos como no van a cometerlos si no tienen padres si proceden de un estado fallido si han sido perseguidos si les han engañado un traficante de seres humanos en el estrecho pero eso no es un problema de su raza ni de su credo ni de que sean islamistas ni de que estos iban todos a la mezquita el viernes los mejores de ellos eran los que iban a la mezquita los que tenían más aplicación estaban ya haciendo talleres para ser peluquero otro quería ser periodista le disuadí naturalmente si por supuesto otro quería ser periodista y se la echas a perder pero claro yo creo que el boxero que repite eso si pasa nada una mañana de sábado en esta pensión de San Blas y habla con ellos pues igual revisa algunos de sus prejuicios pero todos los tenemos eh quiere decir que que oye a mi también me queman el contenedor de casa muchas noches sale ardiendo los bomberos ya es casi una liturgia anual que pasa las otras veces al año y pues a lo mejor un vecino que no ha hecho esta investigación pues se caga en el casi y quiere que lo cierre y tal pero bueno si te acercas a ellos y te cuentan sus historias a lo mejor los comprendes un poquito más es decir y a lo mejor tomar conciencia de la fragilidad de la condición humana nos mejora un poquito en vez de pero claro la política es lo contrario la política es la simplificación no la complejidad muchas veces leemos libros para que nos cambien para que nos mejoren para que nos instruyan a veces para que nos entretengan sobre todo escribir este libro preparar este libro por muy manida que pueda ser la pregunta ¿te ha cambiado en algo la forma de ver el mundo? o al menos te ha cambiado el intentar quejarte menos de la vida ha sido un viaje bonito la verdad es que hay la historia de Lucía estoy pensando ahora que ha conseguido salir no me dio tiempo a incluirlo en el libro pero Lucía la joyera arruinada en pandemia claro quien se compra joyas si estás confinado y no puedes lucirlas que era muy culta que leía novela histórica y que estuvimos paseando por el cementerio y hacía unos comentarios de humor macabro bastante divertidos y veía un nicho vacío y dice joa quien lo pillara a mi me van a tirar en cualquier fosa una mujer maravillosa y yo decía pero porque está aquí esta mujer porque está viviendo en un centro sin hogar si tienen el discurso mucho más sofisticado que la media de los diputados bueno pues he tenido mala suerte pero estoy agradecida a que me han acogido en este centro y bueno pues esta mujer ha salido adelante creo que ya tiene un piso bajo tutela municipal y que ha encontrado un trabajo tanto el mal absoluto que también lo ves no conviene idealizar a los sin techo esta cosa diquensiana de que el pobre es bueno no la pobreza no se hace peores no hay ninguna duda al respecto estaba bien que diques los idealizara porque en una sociedad tan clasista como la victoriana a lo mejor hacía falta esa estrategia de llamar la atención de denuncia social pero no hay que idealizarlas porque algunos se apuñalan entre ellos con los cubiertos del comedor o se roba la medicación para traficar con ella hay gente mala hay gente con causas pendientes con la justicia muchos de ellos han pasado por la cárcel hay una mujer que denuncia que otro le tiró a las vías del metro y que podría estar muerta si no fuera porque le salvaron los de seguridad es decir hay gente pero luego hay historias tan increíblemente buenas también de los trabajadores sociales también de las monjas de la caridad que llevan ahí toda su vida viviendo entre indigentes ayudándolos y con una sonrisa a la cara y no sé cuál es el incentivo para elegir este tipo de vida bueno para ellas su vocación religiosa pero también al servicio a los demás y debe de haber algo en el ser humano yo creo que genético por la cual igual que humano es el rechazo al diferente y el sin de hecho es el diferente total es el otro absoluto igual que hay una cosa como de cara de la medusa no mires a un pobre mucho tiempo a ver si te vas a quedar de piedra a ver si te vas a contagiar a ver si te vas a convertir hay algo tribal en nuestro cableado psicológico que rechaza la desgracia porque porque esa somarte al abismo te da el vértigo pero luego hay otra parte dentro del ser humano supongo que combatiendo internamente con ese otro polo que es llámalo altruismo llámalo cooperación no lo quiero llamar compasión o piedad porque la compasión te coloca es un sentimiento ambiguo porque la compasión te coloca en un plano de superioridad respecto del compadecido tú cuando compadeces a alguien estás colocándote por encima de y a los trabajadores sociales no les tratan así a los trabajadores sociales les vacilan bromean con ellos les aúpan les ponen en plano de igualdad les tratan como cualquiera de sus amigos y ellos se sienten así ascendidos y ese es el trato ideal y eso cuando lo ves en directo no sé pues seguiré diciendo gilipolleces y seguiré cometiendo errores pero hombre por lo pronto cuando me encuentro alguien en la calle no lo mido igual que antes de este libro por lo pronto eso yo te digo primero un sentimiento de gratitud por la fortuna que he tenido dar gracias de lo que tienes ser más humilde con tus éxitos y luego bueno pues darte cuenta de que no estamos blindados contra la desgracia y que ser consciente de la fragilidad que no es tan fácil eso es una sensación que me da a mí que no es tan fácil llegar a estar en la calle que no es tan difícil perdón no es tan fácil tampoco es fácil pero tampoco es tan difícil tampoco es una cosa utópica el 15% son licenciados universitarios el 15% de los que están de los 40.000 sin techo que hay en España repartidos el 15% se calcula que son licenciados universitarios o sea que no es tan difícil pero sobre todo tener esa conciencia de la fragilidad creo que es creo que es un ejercicio positivo no hace falta no se trata de una llamada al activismo no es un libro que busque resituar este problema en la agenda política que si lo hace bien el propósito es un experimento interior es un propósito literario y moral es oye trabajar nuestra propia mirada hacia el dolor ajeno ya está o sea ser consciente del dolor ajeno te va a ayudar a ser mejor que los demás a no juzgarles mejor a no juzgarles igual con la misma dureza ese es el ejercicio como dices además esto de las buenas personas decías las instituciones se inventaron para no depender de la variabilidad moral de las personas pero es que dices es cierto que ninguna institución aguanta mucho tiempo sin buenas personas en ella a la pista está en las cámaras parlamentarias que dice que ninguna institución aguanta si no está encarnada o sea por qué funciona la monarquía por no ser la primera institución pues funciona a la medida en que su titular sea ejemplar en cuanto deja de serlo esa institución va a ser cuestionada es decir eso te obliga a una constante autoexigencia cualquier institución exige de quienes trabajan en ellas una vigilancia moral de su propia condición moral y las personas que están en las instituciones que antes se llamaban de beneficencia y ahora son pues parte de nuestro estado del bienestar y del asistencialismo creo que son personas que no trabajan por un sueldo ya te digo yo que por los sueldos que cobran no te metes a trabajador social de personas sin hogar creo que hay una parte vocacional más allá de que sean no creyentes eso da igual sino de verdadera entrega a los demás habrá otros que se escaqueen o hagan menos horas o trabajinen con el cuadrante habrá de todo también los cuidadores sociales como en la casa los trabajadores sociales tampoco son santos todos pero desde luego lo que yo he visto ahí es una entrega que desde luego contrasta mucho con lo que triunfa en las redes sociales ¿se lo vas a regalar a un político o que lo compren ellos? pues te sorprendería no lo voy a desrevelar te sorprendería quien me ha pedido un ejemplar firmado pero trabaja en el gobierno de Pedro Sánchez no me hagas esto no digas no digas no lo voy a decir pero dices que trabaja en el gobierno de Pedro Sánchez no lo voy a decir pero me ha dicho ¿en qué ministerio? yo sabía que tú tenías un corazón de izquierda pero bueno ¿desde cuándo tiene la izquierda el monopolio de la sensibilidad social? pero bueno a ver voy a intentarlo no te voy a decir ¿es ministro? no te voy a decir ¿asesor? no te lo puedo decir es importante no te voy a decir no te voy a decir más cosas es una persona importante del gobierno de España vale ¿hombre o mujer? para que veas ¿hombre o mujer? hombre o mujer solo eso solo hombre o mujer no te voy a decir más pero para que veas que no es Oscar Puente eso sí el último que pensaba era Oscar Puente pero también Oscar Puente me lee no te creas no no seguro que habrán dicho oye que bien escribe este chico pero no si no se trata de eso pero se trata de que por encima de la polarización que proyectamos sistemáticamente en este momento español todavía circula la humanidad yo creo que eso deberíamos mostrarlo más me arrepiento de no contártelo porque no tengo el permiso pero sería bonito contarlo porque digamos que rasgaría un poco un poco el muro de la polarización no lo voy a hacer porque no tengo su permiso es más si lo dijera Sánchez probablemente le echaría Don Jorge Bustos Tauler nació en Madrid año 1982 o sea el del mundial Sagitario de Naranjito de pequeño se obsesionó con la sintaxis estudió clásicas y teoría de la literatura en la complutencia o sea mucho mejor que periodismo que no vale para nada no vale para nada empezó a traducir a Virgilio y después ha acabado opinando en el diario del mundo esto no es como es lo del banderillero el banderillero de Belmonte como ha acabado de gobernador civil degenerando yo tuve una época en que podía entender el latín bastante bien o sea podía leer a César o a Salustio o a Cicerón no de corrido pero te entiendo bastante bien incluso el griego el evangelio en griego lo podía leer bien ahora ya no ahora se me ha exigido todo y ahora pues presumo con mi novia cuando vamos a Roma y algunas de las inscripciones en los monumentos de la ruina se las traduzco ¿te le inventas alguna? pero alguna también me invento claro pues ya me pilla siempre bueno vamos a romper rompemos el muro rompemos los toños Jorge Bustos muchas gracias que tiene un nuevo libro que se llama Casi Lojita Libros del Asteroide y es un buen libro yo creo un noble libro no voy a decirlo de necesario libro ya esto no no lo digas mejor no lo digamos mejor no decirlo las cosas no son necesarias si te ha gustado necesario es comer libros hay buenos y malos y ya está no hay necesarios igual que yo creo que hay escritores de izquierda y derecha hay escritores buenos y malos pues igual hay libros hay buenos y malos pues al que le guste el libro bien y que le haga llorar bien el que le haga reír bien mira Jesús uno de los sin techo que le ha gustado el libro me dijo que le había gustado porque contaba su historia sin dramatismo y yo decía joder incluso con humor y yo decía pues mira eso me ha gustado porque la vida de este hombre no puede ser más dramática el libro que ha gustado a mucha gente y también a un miembro del gobierno de Pedro Sánchez cuyo nombre no diremos aquí en el purgatorio de Tío Objetil gracias Jorge que viene con Dios gracias a ti Carlos es un placer siempre que quieras encantado de estar aquí aunque no es un purgatorio tampoco es el paraíso pero desde luego no es el infierno te voy a ser más duro hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!